Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre en la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrado, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Bueno, quiero hacer un saludo muy afectuoso para los compañeros y compañeras de TREPEL y desearles un buen día. Hoy es un día importante para nosotros, el mes de abril. El mes de abril fue el mes republicano, en el 1931, y sigue siendo para nosotros el recuerdo de aquella fecha inolvidable. Entonces, repito que es un placer escucharos y hablaros y desearos lo mejor, que se cumplan todos vuestros sueños y especialmente que tengáis salud para poder vivir lo más posible en este mundo en el cual estamos viviendo y a ver si tenemos la suerte de conocer un mundo mejor, más justo y más humano.